Gracias a Dios se ha trabajado mucho, los chicos de la oficina la verdad que han hecho un gran trabajo porque también en esto se hace un recuento permanente, una revisión de todos los currículum que dejan los chicos o de todos los chicos que vienen a registrarse a la oficina de empleo. Este año que comenzó, hubo muchísimo trabajo a partir del año pasado, lo que fue noviembre hasta marzo, muchísimos chicos dentro de los programas que duran 4 a 6 meses, los programas de entrenamiento para el trabajo. La idea nuestra también es, para lo que viene, que vamos a hacer una convocatoria, una reunión informativa a la pequeña y mediana empresa o a la gran empresa o al comerciante, una reunión informativa para explicarle bien cómo es todo este merencún que se nos arma a veces con el tema números y aporte, informar bien, porque la idea nuestra sería poder insertar hoy jóvenes al trabajo, al entrenamiento, ¿para qué? Para que podamos tener en lo que es la temporada, septiembre, octubre, noviembre, fin de año, tener jóvenes que ya estén preparados y no que vayan a prepararse en ese momento, ¿cierto? Porque a veces nos encontramos también con, es cierto que por ahí el empresario o el comerciante, el prestador puede pedir jóvenes que ya tengan conocimiento. Lo importante de esto es que entre todos podamos hacer el trabajo nosotros, acercar al joven, ayudar al joven a insertarse laboralmente y también al empresario que pueda contar, que pueda preparar hoy un joven o una jovencita para el trabajo que viene para adelante. Sabiendo los descuentos que tenés, los aportes que hay en este momento para el entrenamiento, para el trabajo tenés 23.000 pesos que aporta el Estado, 10.000 pesos que aporta la empresa. Digamos, estás hablando para un joven o jovencita de 4 horas de lunes a viernes, un aporte de casi 35.000 pesos para ir a aprender un oficio, cosa que también al empresario le da una buena mano. Almirón, bueno, justamente desde aquí, desde Oficina de Empleo, ¿cómo son los números o la información que se maneja justamente con esto, con lo que es el desempleo en nuestra localidad? Bueno, en realidad nosotros acá tenemos pasaje permanentemente lo que es mucho trabajo en negro, que lamentablemente siempre ha ocurrido, digamos, no es algo que nos tiene que asomar porque siempre ha pasado, pero sí hay un porcentaje alto de desempleo que debe andar en un 15 o un 20%, eso es cierto. Pero también tenemos que, por ahí hay empleo que no está registrado, por lo menos en nuestra parte, porque hay empresas que se han establecido en la región y como hay ordenanzas con respecto al cupo de mujeres para el trabajo, el cupo para el empleo local, y las empresas no se han acercado. Y nosotros hemos charlado por ahí sobre el tema de este y hasta ahora no hemos tenido mucha respuesta, pero creemos que hay que hacer un trabajo mucho más profundo para tener más información. Recordemos finalmente, ¿en qué horario, Sigue Díaz, trabaja aquí la Oficina de Empleo? Oficina de Empleo de 8 a 14, de lunes a viernes, bueno, ahí están las chicas para ofrecer toda la información y todo lo que necesiten, 492-232 es el teléfono de la Oficina de Empleo. ¿Este programa ya comienza a funcionar o qué plazos tiene, José? Este programa está en funcionamiento y no tiene por ahora una fecha límite de culminación, así que no sabemos, esto va a seguir y bueno, ojalá que sean muchos la gente que se acerco, ojalá que sean muchos los jóvenes que podamos insertar laboralmente en la región.